Mientras que un usuario de redes sociales se encontraba disfrutando de sus vacaciones en las playas de Tulum y se disponía a tener un momento de relajación en la habitación de hotel donde estaba hospedado, se llevó una gran sorpresa de ver a uno de los camareros del lugar acostado en su cama. El turista fue identificado como Nick Thompson, quien hizo público en su cuenta de red social de Twitter el insólito momento. Otros usuarios de la red social han tomado el momento a burla, pues la posición en la que fue encontrado el camarero ha sido muy graciosa a palabras de los internautas. De acuerdo con el Universal, Nick Thompson regresaba a su habitación de un hotel en Tulum después del desayuno cuando se sorprendió de ver a uno de los empleados recostado en su cama. El medio también reportó que el turista es de origen británico y el empleado del que aún no se conoce su nombre necesitó ayuda de otro para ponerse de pie.